Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en la oficina de control del Centro de Operaciones del Tren Turístico Puebla-Cholula. Mi nombre es Gustavo Rodríguez y me desempeño como controlador. Mi función es controlar los trenes de pasajeros en los distritos de Puebla-Centro, distrito de Museo, distrito de Tecamachalco, distrito de San Martín y distrito de Cholula. Nuestro tiempo de durabilidad del viaje es de 40 minutos, tanto de aquí a Cholula como de Cholula a Puebla. Ahora, quiero exhortar e invitar a todos y cada uno de ustedes que viajen con nosotros, nuestro tren nunca llega tarde, siempre llega a sus tiempos establecidos que tenemos reglamentados. Gracias.